Un accidente en un salón de fiestas dejó a tres mujeres heridas. Tres mujeres han resultado heridas tras el colapso de una parrilla de iluminación de un salón de fiestas ubicado en la avenida Perón al 2900, en la ciudad de Yerbabuena. Según fuentes oficiales, dos personas afectadas por este siniestro han tenido que ser trasladadas al Hospital Padilla mientras que otra mujer fue atendida en el mismo lugar. Todas están fuera de peligro. Alimentos subsidiados treparon hasta un 13% en un mes. En 2022, la industria agroexportadora habrá puesto más de 500 millones para poder subsidiar el precio de alimentos de la canasta básica en el mercado interno. Lo hace a través de Fideicomisos, la herramienta que eligió el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, para poder modificar las retenciones. Sin embargo, los productos subsidiados vienen subiendo por encima de la inflación. Solo en junio, el aceite y los fideos treparon 12,9%, por lo que comenzaron reuniones entre los exportadores y la Secretaría de Comercio Interior para definir el futuro de esta política. Admiten que la inflación de julio será mayor a la esperada. Agustín Rossi sostuvo en declaraciones que la inflación de julio será mayor a la esperada y atribuyó a algunos sectores de querer impulsar una devaluación. El titular de la Agencia Federal de Inteligencia pidió entender a Silvina Batakis por asumir en medio de una corrida bancaria. Asimismo, Rossi dijo, esta etapa no es para ansiosos y se refirió a las movilizaciones que llevan delante los grupos sociales y piqueteros y cuestionó también al ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Se detectó el primer brote del mortal virus de Marburgo. La Organización Mundial de la Salud se ha comunicado con los países vecinos de alto riesgo de Ghana y están en alerta. Se trata de un virus de la misma familia que el ébola. Ghana confirmó sus dos primeros casos del mortal virus de Marburgo, una enfermedad altamente infecciosa de la misma familia del virus que causa el ébola. Ambos pacientes murieron recientemente en un hospital de la región sur de Ayanti, informaron las autoridades de ese país. Sus muestras dieron positivo a principios de este mes y ahora fueron verificadas por un laboratorio en Senegal. En seis meses, la carne de cerdo aumentó un 16,5%. Juan Uceli, consultor del sector porcino, desmintió los datos que habría brindado la Cámara de Chacinados y Afines, que había reportado un incremento del 40% de la carne de cerdo en 20 días. Además, advirtió que cuando la gente vea el precio de la carne de cerdo cercano al valor de la vaca, no compren, están especulando. Desde el sector advierten que cuando la gente vea que el precio de la carne de cerdo está cerca al de la carne vacuna, que no compre porque es una especulación de la persona que está vendiendo y eso se arregla no comprando. De este modo, automáticamente los precios se van a reacomodar, afirmó el consultor. Atlético pone en venta las entradas con una nueva modalidad. El decano enfrenta mañana a las 19 horas a Sarmiento de Junín. Atlético vive un momento de pura felicidad en la Liga Profesional de Fútbol. El decano es uno de los cuatro punteros del torneo y este martes tendrá una nueva prueba de fuego ante Sarmiento de Junín a las 19 horas en el Monumental de 25 de Mayo y Chile. El equipo de Lucas Pusineri viene de ganarle 1 a 0 a Aldo Sibi de Mar del Plata con una soberbia actuación del equipo en general. Lo positivo es que Ramiro Ruiz Rodríguez volvió a marcar un gol y fue uno de los puntos más altos del equipo. Hasta aquí nuestro flash de noticias. Gracias por estar. Nos reencontramos mañana como siempre.